Típico, vas caminando por Ciudad Universitaria y escuchas los gritos de Rod Watson, el ex jugador de Pittsburgh, Raiders, San Francisco y Ravens. Desde el estadio Roberto Tapatío Méndez, el ex jugador dirigió la práctica previa al World Bowl del próximo sábado. El ex esquinero es el responsable de casi 70 jugadores de estudios superiores, preparatoria, que han viajado a México para disputar este partido que organiza el Pro Football Hall of Fame, que cuenta con convenios para colocar jugadores en las universidades más prestigiosas de Estados Unidos. El World Bowl se jugará este sábado en el Templo de las Cruz Azuleatas, el Estadio Azul, a las 15 y media, por lo que Rod Watson estará de nueva cuenta al frente de las prácticas este viernes, de acuerdo con información de Mediotiempo. En el 2018, el World Bowl se ha disputado en Europa, China y cerrará con broche de oro en México, que de a poco adopta al americano dentro de su cultura deportiva y por ello se ha convertido en sede de juegos de temporada regular de la NFL, además este año organizó el Mundial de Fútbol Americano, en el que el equipo nacional finalizó en segundo lugar. 45 de los jugadores que disputarán el World Bowl son provenientes de escuelas de Estados Unidos y 12 del resto del mundo. Al menos una decena de estos jugadores ya cuentan con una oferta universitaria. ¡Gracias! ¡Gracias!